Esta mañana fue presentada, después de dos años de no haberse realizado por la pandemia, la edición número 22 de la Expoferia del Comercio, que se llevará a cabo del próximo 13 al 16 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Uno de los elementos más emblemáticos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en Medio es la Expoferia del Comercio, que se realiza cada año en el mes de octubre para incentivar el consumo local, e impulsar la economía del Estado en un mes considerado como el poco movimiento comercial. La edición 22 de nuestra Expo marca el reinicio y se prepara con una nueva visión, renovada y de devaloración a todos los logrados en los 22 años de trayecto recorrido por la Cámara de Comercio para consolidar el espacio comercial como un escaparate completo de productos y servicios para el público y la provincia de la ciudad y de otros estados que llegan a realizar sus fondos. En esta ocasión, la Cámara Nacional de Comercio busca superar la asistencia de la realizada en el 2019, que fue de 300 mil personas y 450 expositores. Para atender a los diferentes segmentos de visitantes, nos desmeramos en contar con áreas precisas para cada uno, como es el caso del cuidado personal, en donde se podrán encontrar maquillaje, accesorios, ropa, zapatos, bolsos, productos, 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 entre otros. También se tendrán espacios para línea blanca, electrónica, procesionales de autos, carreterías, materiales de construcción, energía, presenías, así como municipios que se ponen sus atractivos y algunas vocaciones. Durante esta feria también presentarán un semillero de nuevas empresas yucatecas impulsadas por el Instituto Yucateco de Emprendedores para también darle oportunidad a incluir a nuevas cadenas productivas del Estado. Con imágenes de Edgar Díaz para Noticieros Telesur, Jesús Canón.